Esperan nuevas sorpresas, pero antes que eso quisiera compartir algo, nos gustaría Emilio, que ya lo conocen bien y también viene invitado como siempre y hoy viene además también como representante de Rocío, nuestra directora de turismo. Emilio, tú también estuviste, nos acompañaste en el proceso, nos puedes compartir un poco cuál fue tu visión desde...